Quintero va, atención, pelota para Borrea, ahí está Allí va el remate Mete Palacios Buena apertura Le queda ahí a Palacios Construcción del ataque Eso va a desartir Ahora el centro de rastrón, el rebote Atención, ahí está Michel Va Borrea a colocar Uy, se comió el palo del arquero Para atacar, Palacios Everton, Everton, con Pinola, Everton Armani Viene el centro Marcelo Greta, Maydana Martínez Elbio Para Nacho, Escoco Rebote Señoras y señores Penal para River, aquí en Porto Alegre Mano de Bresan Va Gonzalo Marce, este equipo no tiene resurrección Este equipo siempre tiene corazón para jugar hasta el final Hasta el final Tapando los Vamos a ver el final